A los Sancachinos, Wilber, Araos y los Bordones del Perú, música maestro. Guitar, tú eres testigo de mi sufrimiento y soledad. Con tu dulce melodía, mitigua este dolor. Lejos, muy lejos donde he nacido. Y de la tierra donde he crecido. Hacia Brasil, amigo el destino, ser foracido en tu camino. Hacia Brasil, amigo el destino, ser foracido en tu camino. Dejo a tu lado tierra de mi amor, como mañana de tu cielo azul. Y tus paisajes volverán a mirar, con todo el alma poderte cantar. Y tus paisajes volverán a mirar, con todo el alma poderte cantar. Para el hermoso Callejón de Bailas, la zona de Los Manchucos, para el norte, centro y sur de Perú. ¡Ay, ay, ay! Con mi guitarra estoy cantando, interpretando mis tristes notas. Pero esta pinta que hay en mi pecho, poquito a poco me va matando. Pero esta pinta que hay en mi pecho, poquito a poco me va matando. Decepcionando, triste en el amor, desentimiento quiere entregarme. En cada copa que estoy tomando, si estoy mareando me pongo a llorar. Guitarra mía, yo te ruego, que en mi tinta este dolor, en cada gata que tú pones, se va muriendo mi corazón. Guitarra mía, yo te ruego, que en mi tinta este dolor, en cada gata que tú pones, se va muriendo mi corazón. Guitarra mía, yo te ruego, que en mi tinta este dolor, en cada gata que tú pones, se va muriendo mi corazón. Guitarra mía, yo te ruego, que en mi tinta este dolor, en cada gata que tú pones, se va muriendo mi corazón.